Vamos a estar acompañando esto y vamos a estar acompañando todas las cosas que paulatinamente vaya solicitando la comunidad y que esté al alcance de nuestras manos. El esfuerzo y la sumatoria de lo que es la Nación, la provincia y los municipios va a ser que realmente estas comunidades tengan la posibilidad de desarrollarse, de crecer y de elegir su futuro. De eso se trata, de ayudarlos a que puedan ir construyendo su futuro día a día. Creo que uno ha visto cosas muy interesantes que significan nada más y nada menos que la generación de puestos de trabajo y de valor agregado del trabajo de nuestra gente. Poco a poco vamos construyendo en la provincia un eje productivo distinto al que teníamos con el empuje de los productores fundamentalmente. El ministro está poniendo realmente lo que tiene que poner para que podamos ejecutar programas importantes que por mucho tiempo han sido postergados y hoy ha dedicado prácticamente una tarde completa a estar con nosotros trabajando y culminando una recorrida en Lago Rosario. Es la primera vez en la historia que oficialmente un ministro de Agricultura y Ganadería visita Trevelin y visita la región. Nuestra presencia justamente es para lograr el arraigo, que la gente se quede en su lugar originario y que tenga las herramientas para crecer, para desarrollarse, para poder trabajar, para tener los ingresos que le permitan vivir con dignidad. Ver una Patagonia con verde, con ganadería, con una agricultura floreciente, me parece que es un objetivo que se ha planteado la Presidenta, pero porque ve también la voluntad de un pueblo que tiene esa necesidad para seguir creciendo. Gracias. 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 Gracias.